Oasis Rock and Pop Mix Sessions 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oasis Oasis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste la tierra. Primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Me dejaste la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!